Señores, acabamos de atravesar uno de los fines de semana más sangrientos en los últimos tiempos en nuestra isla. Señores, 11 asesinatos en el fin de semana. 11 personas asesinadas este fin de semana del Día de los Padres. Según los datos revelados por el negociado de la Policía de Puerto Rico, los lamentables hechos arrancaron el pasado viernes cuando agentes adcritos al distrito de Ceiba fueron alertados sobre un asesinato múltiple en hechos ocurridos en la carretera 9974, la PR 9974, en el kilómetro 4.9 del barrio Daguao, arriba del mencionado municipio, según informa el periódico El Nuevo Día. Según la información preliminar, una llamada al centro de mando de Humacao alerta sobre la posibilidad de cadáveres en el lugar. Cuando llegó la policía, efectivamente, había unos cuerpos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron a orillas de la carretera, en el área verde, los cadáveres de dos hombres y una mujer. Eso trascendió. La mujer estaba ya... Estaban los tres en avanzado estado de descomposición. Uno de los individuos asesinados fue identificado como José López Guzmán, de 45 años, cuya identificación se logró gracias a la comparación de huellas dactilares. El otro hombre y la mujer, al momento, a esta hora, todavía no han sido identificados. Estaban bien avanzados en su estado de descomposición. Mientras que ese mismo día, pero en horas de la tarde, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en la urbanización Laurel del Sur, en Ponce. Las autoridades fueron alertadas del crimen tras una llamada al sistema de emergencias 911. Al momento, la víctima no ha sido identificada. Hoy lunes, agentes del negociado de la policía, adcritos a la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Mientras que en horas de la madrugada del sábado, un comerciante fue asesinado en Manatí, luego de haber sido víctima de un robo domiciliario y secuestro en hechos registrados en el municipio de Florida. La víctima fue identificada como Carlos Rodríguez Colón, cumplía una aprobatoria federal, según indicó la propia policía de Puerto Rico. El incidente comenzó en la casa del padre de la víctima, localizada en la calle Jimenea, urbanización que está ubicada en la carretera 665, sector Tosaz de Florida. Según detalla el informe de la policía, un acompañante del comerciante dijo que llegó al lugar antes mencionado con Carlos Rodríguez Colón, alias Carly, de 35 años, a la residencia del padre de Rodríguez Colón, a recoger unas pertenencias en el vehículo Jeep Rubicón color blanco. Cuando llegaron varios individuos portando armas de fuego y amenazando de muerte, según la policía. El sexto asesinato se reportó en la noche del sábado, cuando un joven de 21 años, identificado como José Velázquez, fue ultimado a tiros dentro de un vehículo, frente a una megatienda en Baramaya, en Ponce. En estos hechos resultó herido de bala. Un menor de 15 años que fue trasladado por paramédicos a una institución hospitalaria en estado de cuidado, mientras que a las 11 y 15 de la noche de ese mismo sábado, un hombre fue asesinado en la calle Isabel Adrego Aguilar, zona urbana en el municipio de Fajardo. Según la información de la policía, se recibió una llamada al 911, en la cual se alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes del distrito de la policía de allí de Fajardo, encontraron a este hombre, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue atendido por paramédicos en el lugar y luego transportado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto. La segunda matanza o asesinato múltiple, algunos le llaman masacre, fue en la calle Atocha de Ponce y esto fue la madrugada del domingo, Día de Padres. Fueron ultimados a tiros Gadiel Aponte Santos, de 20 años, residente de Peñuelas, Cris Lemor Caravallo Morales, de 23 años, residente de Ponce, y Angelis Feliciano Martínez, de 19 años, residente en Peñuelas. También resultaron heridos un joven de 19 años y una menor de edad de 17 años, unos agentes de la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal de turno, se unieron a la investigación, mientras que el domingo en la tarde, un hombre de 38 años fue asesinado en el sector Quinto Soto, del barrio Carrizales, en Atillo. Este fue identificado como Edi Omar Rosario Osorio, y residente en ese mismo barrio. Según la policía, el individuo poseía expediente criminal por sustancias controladas, armas y apropiación ilegal. Se indicó que había llegado recientemente de los Estados Unidos acá a la isla, el agente Alexis Camacho, adcrito a la División de Homicidios Aresivos, bajo la supervisión del sargento Jiménez, se hicieron cargo de la investigación. Señores, 11 semanas de padres, lamentable, es mucha gente muriendo en las calles, lamentablemente. Esto no sé cómo va a terminar, no sé cuándo veremos al final del túnel una luz, algo que detenga esta masacre masiva. Señores, estas muertes en las calles, lamentablemente jóvenes entre 15 y 35 años son los que están perdiendo la vida en estas muertes violentas en nuestro país. Muy lamentable. Los dijo J.R. 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 J.R.